El mundo gira, todo un camino perdona el reloj Hay menos puentes que murallas que quiero construir yo Misma pregunta sin respuesta debo ser o tener Misma respuesta sin pregunta debo ser o no ser ¿Qué quiero construir yo? No quiero ser solo un espectador Algo me reta creer que el cambio está en el amor Nacemos, luego vivimos, pero realmente morimos El día que desconocemos el porqué de estar vivos Trascender, mirar detrás de la piel Desnudar el corazón Es inquietar la razón Es inspirar por la acción Es más que ser o tener Es consumir todo el ser Por una sola pasión Entregar el corazón Dime qué vas a hacer ¿Qué mundo quieres construir? Nada es pequeño cuando esté en su lugar Solo tú puedes decidir Si vas a dar todo lo que hay en ti Si finalmente alzarás tu voz Si a tus sueños vas a despertar Siempre estarás por construir un nuevo Si vas a dar todo lo que hay en ti Si finalmente alzarás tu voz Si a tus sueños vas a despertar Trascender, mirar detrás de la piel Desnudar el corazón Desnudar el corazón Es inquietar la razón Es inspirar por la acción Es más que ser o tener Es consumir todo el ser Por una sola pasión Por una sola pasión Entregar el corazón Trascender, mirar detrás de la piel Desnudar el corazón Es inquietar la razón Es inspirar por la acción Es más que ser o tener Es consumir todo el ser Por una sola pasión Entregar el corazón El mundo gira, todo cambia Y no perdona el reloj Hay menos fuentes que murallas Que quiero construir yo Misma pregunta sin respuesta Debo ser o tener Misma respuesta sin pregunta Debo ser o no ser Misma respuesta sin respuesta Misma respuestaК Todas las llanámicas Todas las llan reducción El tiempo que los Quizás Cują está muy roularemos Es una especie de realized